pero escúchame es caro es caro o carol caro caro de carolina hermano que pasa si una chica que pasa si una chica que pasa si una chica que está haciendo lo que le dice Germán te dice Fernan la mandas a volar es cierto una mujer que es más sensible en eso a mi me dicen Zafada ya está saliendo con ella tiene que saber tu nombre ah bueno pero si me fue la L voy a elegir a otra yo quiero saber Gus a quién vas a llamar me intriga mucho ¿por qué te intriga tanto? no sé porque quiere que le llames a él quiere que te llame no te voy a llamar ya te llamaron dos veces ya te van ¿tienes miedito? 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 oye chicos lo que va a ser interesante es hacer la decisión de cada una ahorita por la chica esto es clave hoy este cuarto no es clave te van a decir escoge el nombre con el que quieres que vaya al cuarto no eso va a ser interesante porque uno en su mente no solamente tiene una opción tiene varias opciones para poder cubrir esas dudas ¿cuál va a ser tu primera opción? esa es la pregunta muy aparte de la que te la digo no 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 así es que quieres si quieres decirla eres libre decirla si quieres claro ok muy bien la peleona la verdad me decidí creo que cuando abrí la puerta y voy a llamar a Alexandra Alexandra oye no me la esperaba porque lo que hace es así no estoy sorprendida gratamente ¿cómo estás? ay ay no ya me quitaste derrotegido y todo no, 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 no importa lo que bonito lo que bonito nos hemos de poner a darle la vuelta Nosotros hacemos a los tontos así y no miramos el reloj. No esperabas que era yo, no, no. ¿Quién pensabas que era? No tenía idea, la verdad, es lo que dije, es lo que dije, es lo que dije. ¿Quién esperabas que era? No tenía ni idea, no? Bueno, tenía como que una posibilidad, pero no vos, no? Por qué me llamaste, me llamaste, me llamaste, me llamaste, me llamaste. Y a quién llamaste tú? No me acuerdo. No, 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 no. Hacemos tiempo en eso. Contame, contame de vos, güenedito. ¿Estás asustado, estás nervioso? Yo estoy un poco nervioso. No importa, relajadme. Estamos aquí igual, tengo una pregunta. Si hubieses estado el primer día, por quién hubiesen votado? Porque solo decidía todo. Yo gané por un solo voto. Aunque si tú llegabas a votar por alguien de los demás me podías empatar, porque casi todo el mundo cogió uno. O si votabas por mí, pues yo subía a tres. ¿y por quién elegirías? No te estoy preguntando yo a ti, por quién votaría hubiese votado el primer día. Yo creo que el primer día es más la onda de lo que ves. Claro claro, no sé, o sea, tú estás dentro de mi también. Porque estás guapo. Me gustó conocerte el primer día también. O sea, los tres minutos que tuve en la casa. Tú fuiste como que uno de los que más me habló y me gustó eso. y yo les decía a las chicas, tengo una polaridad de gustos, me gustan los chicos que tienen como un carisma así súper arrasador, que son chistosos y siento que tú eres de Sound, entonces me gustó, pero no has contestado, por qué fue el votador el primer día, seguro, porque vamos a hablar de sus posiciones y viajar en el pasado, porque sabes que los muchachos estaban diciendo que yo gané porque faltaba el voto tuyo, ahora vas a llegar a la casa y decirles que no, le digo eso, yo espero que no sea porque yo estoy aquí contigo, no, no, me parece simpática en comparación a la otra también y ponte que también me cae súper bien como me puede caer muy mal, entonces es un tema que a ver, es difícil de explicarlo y yo siempre casi siempre trato de tener una solución y ahorita no la tengo, estoy me resigno, te vas a salir el nombre cuando estés llegando allá, yo quiero, yo quedé con, pues quedé no, que sí, 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 quedé, definitivamente quedé con la deuda de quién va a llamar a Fredito, porque yo también, según él, según él, pues que iba por otra que no era Lisbeth, puede ser una estrategia, una estrategia, lo siento así, siento que él de pronto va a llamar a Lisbeth y no va a querer decir la verdad acá, no sé por qué se metió eso en la mente. Ya, Fredito, cuéntame, claro que sí, cuéntame, 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 cuéntame. No, mire Ren, olvídate, cuando nos quieran votar que nos toquen y ya ni lo voy a mirar. ¿Cuántos años tienes? 36, soy el mayor de la casa. Oh my God, yo tengo 24. 24? Sí. O sea, que eres una nena. ¿Tú crees? Sí. ¿Eres la menor de la casa o no? No, pero estoy dentro de las más jóvenes. Pero sabes que me gustó que hayas sido tú, como que la última que entraste, sé que llegaste tarde acá. Es mi marca personal sin impuntual. Ah, sí, pues tenemos algo en común. Siempre llego tarde a todos. Lo bueno llega... Pero acá, no sé por qué he decidido, yo creo que fue porque me gané lo de líder. Lindo detalle. Que he decidido, pues tengo que dar, tú sabes, como que el ejemplo y me levanto temprano, bajo temprano, le escribo a los muchachos en el chat, vamos a estar listo todo. ¿Qué? Haces abdominales en la noche con más, puedes dormir. Ah, o sea que me estaban mirando mis historias de Instagram. Hola, qué chévere. Eso es bueno saberlo. Pero tú también estás activada de noche, de madrugada. Yo oí algo. Es que irme y me estoy quedando y luego dices que no. ¿Y qué más? ¿Qué más haces? Quiero saber a quién llamaste ayer a la Casa Roja, aunque no me acuerdo. El cuarto de Roma. No, celoso, no. Adivina. Comienza con Guz y termina con todo. No, sabes que el mecae es súper chévere, súper chévere. Pero por qué llamaste a él y no a mí? ¿Sabes qué? Porque sabías que me ibas a llamar y no quería... Mira, qué mentirosa. Me hubieses llamado tú a mí entonces, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Yo estoy tranquilo porque yo sabía que nadie me iba a llamar. ¿Por qué? Bueno, porque como yo, obviamente no, porque las cogí porque se veía bien. Estábamos justo chismeando eso con las chicas, como que todos los huevos son la canasta. Y es como que cuando tú ves que un chico no está disponible emocionalmente, es como que te repele. ¿No sabes qué? Y yo llegué y como que vi que estaban en la novela turca con Lisbeth y mis chicos. Créeme que cambió. ¿Por qué cambió? La teníamos ayer aquí y cuando vimos que tenía como que estaban indecisa por tantas opciones. Pero yo creo que está bien, o sea, no, no está cool que ya estemos nuestro tiempo hablando de Lisbeth, pero yo pienso que está cool que ella analice las cosas, o sea, yo creo que... ¿Por qué estamos hablando de Lisbeth? ¿Por qué estamos hablando de Lisbeth? No, tú me la tocaste, tú me la tocaste, pero bueno. No, pero me parece súper cute, como que eres medio así, como pícara como yo. A mí me gusta ser así, así que... Así que tendríamos que ser más macho, a mí mal. Sí. ¿Y por qué te muerde los labios así? Ay, es un tic. No puedes hacer eso. No, mal. Volvame a la frente de mí o no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No sé, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué se te antoja? Nada. Mirarte nada más. Ya. ¿Qué esperabas que te dijera, que te muerderas? No. ¿No? No, 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 nos acabamos de conocer. Por eso mismo, no te lo dije. Oye, ¿y por qué me escogiste? ¿Cómo te dije? Pero así quiero que seas más al grano. ¿Qué quieres conmigo? ¿Querías conocerme? Como que me gusta tu estilo. Así, eres bonita. Me encantó como contestaste las preguntas. Super lanzada. No, super cool, en serio. Me gustó todo, así que... Ah, hoy cuando empezaste a bailar a el frente, yo dije, definitivamente. Pero sabes qué, estaba un poco indeciso, pero yo dije nada, me voy a quedar con la que me escedé desde el principio. ¿Verdad? No, tú, desde el principio, hoy, desde el principio, hoy, de hoy, ya es un día nuevo hoy. Claro, claro, claro. Así que... ¿Y qué más haces, Frey? Ah, no. Nice to meet you. Bueno, mi amor. Oye, qué lindo haber conocido. Encantado, igual. Yo, yo encantado. Vamos a seguir charlando. Sí, espero que alguno me llame esto a mí. Te voy a llamar. Opa! ¿Qué pasó a cinco minutos? Ella, feliz. Oye, sí, fue más rápido de lo que pensé. No, 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 no. ¿Quién te eligió a mí? A ver, adivinen, adivinen. Gustavo. Sí o no? No, no, no. Vamos a sorprender. Sí, yo me entré y dije, what? Hernán. Hernán. Júralo, sabía, te dije. ¿Quién era? Mira vos, mira vos, mira vos. Dime, papi, ¿qué fue?